Hola amigos, yo soy Treza, mucho gusto, me llamo Juliana y los invito a mi colegio Alfonso López Fumarejo de Cachipay. Esta vez quiero hacer una charla con ustedes sobre nuestro municipio en la televisión. Sigan por favor. Hola muchachos, ¿cómo han estado? Bien. Muchachos, hoy tenemos a las cámaras de YoSoy13, entonces pues vamos a hablar un ratico para ver qué sacamos con esta charla, ¿listo? Muy poco porque digamos es muy rara la vez que se ve haciendo esto, solamente pues que yo sepa como dos veces he visto que hay un canal acá de Cachipay. Pues en verdad digamos ellos se amañan mucho acá, es por las casas viejas, como algo así para poder grabar una escena muy impactante así como, sí así de novelas, entonces muy un poco graban en casa. Pues no he visto mucho que graben, pero pues se enfocan más en casas un poco ya viejas, pues para grabaciones, yo he visto en programas como el, como la biografía de Gacha, que salió una casa de acá, y pues eso he visto nomás. En general creo que este pueblo tiene más para dar y deberían venir más seguido, o sea no solo como por encuestas o por casas viejas, también tiene cosas positivas. Lo que pasa es que no lo tienen en cuenta porque, porque no, como que tampoco uno se hace sentir o como notar para que ellos vengan, tal vez es por eso que no vienen tan seguido. Vinieron por las niñas del deporte, pues por esa parte vinieron y nos, bueno, las grabaron y recurrieron toda su historia a nivel deportivo. En cuanto a lo cultural, pues no mucho, porque no se enfocan en eso, sino en lo llamativo, por el momento que pasa. Pues porque los canales solamente se enfocan en mostrar las grandes ciudades y nunca buscan así los pueblos, solamente cuando pasan cosas extraordinarias y nada más. Principalmente no lo van a buscar porque pues es pequeño y solamente buscan las grandes cosas para mostrar, grandes cosas como llamativas. No, pues no es que tengamos aquí, pero pues por ejemplo tenemos naturaleza, cosas interesantes por mostrar que solamente ellos no muestran. ¿Qué día vino fue El Espectador a hacer un reportaje? A la casa de Irko. Esa casa ya tiene más de cien años y es muy hermosa, conserva todo lo antiguo, todo. Lo que pasa es que ahí trajeron a El Espectador es porque la casa del dueño es el hermano del presidente. Sí, él es el hermano y la que queda al lado también, entonces por eso que lo traen, bueno, si no, no hubieran traído nada. Pues básicamente acá hay mucha gente que tiene mucho talento. En eso podemos dar ideas, sacar nosotros nuestras propias ideas y no tomar de los demás. ¿Para qué? Para producir, por ejemplo, la comida, los deportes extremos, todo eso, buscar más talentos acá en Cachipay. Vale gente, yo soy 13, este es el colegio departamental de Alfonso López Pumarejo. Muchas gracias por venir y esperamos verlos pronto. ¡Chao!